En honor a Jacques Monod, en el estudio de la biología molecular, específicamente de la relacionada con los procesos biológicos fundamentales, la complejidad y el desarrollo de las explicaciones a cada fenómeno tienden a la simplificación de estos. Estamos acostumbrados a ver cada proceso como una singularidad en el vacío que nuestro limitado entendimiento genera. Pero todo sucede, todo pasa, todo el tiempo, en todas partes a la vez. De no ser por la observación individual de cada fenómeno, el entendimiento de estos resultaría en una sola cosa, caos. ¿Por qué? ¿Qué es el funcionamiento de un organismo biológico si no una lucha contra la entropía? La prevalencia de este depende de un duelo en el presente con las incurrencias del entorno y de sí mismo. El caos es una fuerza de creación, una condición latente a la cual cualquier nivel de organización biológica debe estar sujeto. ¿Dónde empieza esta resistencia? ¿Cuál es el sistema más esencial de resistencia y eficiencia? El día de hoy conoceremos a los operones. Si estás viendo esto, probablemente ya tienes una idea acerca de los conceptos fundamentales de la genética. De ser el caso contrario, te invito a aventurarte en el inconmensurable mundo del estudio de los genes. Hasta ahora, probablemente ya sabes qué son los genes, cuál es su estructura, cómo de un código de nucleótidos pasamos a obtener proteínas, que son la pieza fundamental de cualquier estructura biológica. Y probablemente también sabes cómo se regulan. Ah, la nostalgia por un tiempo no vivido. Corría la década de los 60, cuando Francois Jacob y Jacques Monod revolucionaron el entendimiento de la expresión genética. Monod llamaba al hallazgo el segundo secreto de la vida. En su condición y capacidad de filósofo, él vio en este descubrimiento la capacidad de dar respuesta a las preguntas más elementales de la vida. Mismas preguntas que llevaron a Aristóteles, Galileo, Einstein y miles de revolucionarios más a los límites del conocimiento de sus tiempos. Pero, ¿cómo pasó esto? ¿Cómo Monod y compañía llegaron a esta conclusión? Necesitamos algo de contexto primero. Para nosotros podría parecer algo obvio. Crecimos sabiendo esto desde nuestra educación más fundamental. Pero en la década de los 60, tenía menos de 10 años que se había descubierto la estructura del DNA. ¿Puedes imaginar eso? Recién se acaba de descubrir la forma de la partícula elemental de vida. Y su composición. Y además, está demostrado. Y podemos experimentar con ello. A veces y, naturalmente, subestimamos lo importante y revelador que este momento fue. Pues este era el secreto de la vida para Monod y compañía. Un día, Monod entró a su laboratorio y dijo, Creo que he descubierto el segundo secreto de la vida. Parecería hasta arrogante y presuntuosa su afirmación. Sin embargo, lo que Monod descubrió fue lo que llamamos a lostería. Cuando una molécula altera su forma y actividad al unirse a una proteína. Proceso vital en una célula. Ya que de esta forma se modula la actividad enzimática. De esta forma, en 1961, tras arduo trabajo y múltiples esfuerzos, se descubrió el operón de la lactosa tras análisis en E. coli. Este descubrimiento le dio a Monod y a Jacob el Premio Nobel en Fisiología o Medicina de 1965. Un operón es como el director de una orquesta genética, un conjunto de genes relacionados que trabajan juntos bajo un mismo promotor. Imagínalo como un paquete de genes que se transcriben como una unidad. Los operones tienen varias partes importantes que trabajan en armonía para regular la expresión génica. Primero, tenemos el promotor, que es como la señal de inicio para la maquinaria de la transcripción. Es el sitio donde la ARN polimerasa se une al ADN para comenzar a transcribir los genes del operón. Luego vienen los genes estructurales, que son los genes dentro del operón que codifican las proteínas necesarias para realizar funciones específicas en la célula. Pero aquí está el interruptor clave. El operador es un sitio regulatorio en el ADN ubicado entre el promotor y los genes estructurales. Actúa como una especie de control del tráfico para la transcripción. Si se activa o desactiva, influirá en la expresión de los genes estructurales. Los reguladores son proteínas específicas que interactúan con el operador. Los represores se unen al operador, bloqueando la transcripción al impedir que la ARN polimerasa se una al promotor, mientras que los activadores facilitan esta unión y promueven la transcripción. Los operones en bacterias regulan la expresión génica eficientemente, ahorran energía coordinando la activación o desactivación de genes, agrupan genes relacionados a la transcripción conjunta, permiten adaptarse rápidamente a cambios ambientales. Son regulados por proteínas que activan o bloquean la transcripción según las necesidades celulares. Hasta aquí tenemos la información básica. Pero, ¿cómo funcionan? Tomaremos de ejemplo el operón de la lactosa en Escherichia coli, el operón por excelencia. Este operón, conocido como el operón lac, está involucrado en la utilización y regulación de la lactosa, un azúcar presente en la dieta de las bacterias. El operón lac consta de tres componentes principales, genes estructurales, que incluyen tres genes, lac Z, lac Y y lac A. Lac Z codifica la enzima beta-galactosidasa, que descompone la lactosa en glucosa y galactosa, además de producir un producto inducible llamado alolactosa. Lac Y codifica la permeaza de lactosa, una proteína transportadora que facilita la entrada de la lactosa en la célula. Lac A codifica una enzima transacetilasa, cuya función no está directamente relacionada con la lactosa y su papel en la regulación es significativo que los otros dos genes. El funcionamiento del operón lac se ve influenciado por la presencia o ausencia de lactosa y glucosa en el ambiente bacteriano, y está regulado por un represor específico llamado represor lac. El represor lac se une al operador y bloquea la transcripción de los genes estructurales en la ausencia de lactosa. Cuando no hay lactosa presente, el represor lac se une al operador, evitando que la ARN polimerasa se una al promotor y se transcriban los genes del operón. Sin embargo, cuando la lactosa está presente, ésta actúa como inductor al unirse al represor lac, cambiando su conformación y evitando su unión al operador. Como resultado, la ARN polimerasa puede unirse al promotor y comenzar la transcripción de los genes estructurales del operón lac. Esto permite que la bacteria produzca las enzimas necesarias para descomponer la lactosa y utilizarla como fuente de energía. Es importante señalar que la presencia de glucosa también afecta la expresión del operón lac mediante un fenómeno llamado represión catabólica. La presencia simultánea de glucosa y lactosa inhibe la expresión del operón lac, ya que la glucosa reprime la formación de AMP cíclico, el cual se requiere para la activación completa del operón lac. Los operones son una elegante manifestación de cómo la vida misma se adapta y se moldea para sobrevivir en un mundo en constante cambio. Desde el revelador descubrimiento del operón lac N. coli hasta la comprensión actual de estos intricados mecanismos de regulación génica, nos enfrentamos a la magnífica complejidad y precisión en la que la naturaleza orquesta la expresión genética. Estos mecanismos, en honor a Jacques Monod y Francois Jacob, nos delumbran con su capacidad de coordinar, como directores de una sinfonía universal, la danza molecular que sustenta la vida. Nos invitan a reflexionar sobre la armonía entre el caos y la organización, revelando así una pequeña ventana hacia los misterios más profundos de la existencia. Gracias por ver el video.